Buenos días a todos. Vamos a continuar con este segundo bloque de conferencias. Ahora vamos a hablar sobre los delitos transaccionales en el ámbito de la extranjería y las bandas organizadas. Para ello contamos con dos ponentes de excepcional competencia en el tema que vamos a tratar, que os los voy a presentar ahora. Son de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra. Por un lado, y aquí a mi derecha, tenemos a Antoni Rodríguez, que es intendente de los Mossos de Escuadra. Tiene una experiencia en investigación criminal desde hace 15 años. Ha sido coordenador del Cuerpo de los Mossos de Escuadra con la Audiencia Nacional en materia de crimen organizado y actualmente está a cargo y dirigiendo la DIC, que es la División de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra. Por otro lado, tenemos aquí a Leticia Matarranz, de la Policía Nacional. Actualmente está adscrita a la UCRIF, que es la Unidad Central contra la Inmigración Ilegal, la Trata de Seres Humanos y Falsedades Documentales en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Desempeña igualmente el puesto de jefa de Grupo Operativo de Relaciones Internacionales y con el objetivo principal de luchar contra las redes de inmigración ilegal y la trata de seres humanos. Desde el año 2018, ejerce igualmente como punto de contacto en la Oficina Nacional para la Igualdad de Género de la Policía Nacional en la Comisaría General de Extranjería. Con anterioridad ha estado destinada en la Unidad Central de Fronteras durante seis años, el CEFRON, en la Comisaría General de Información, dos años, como analista e investigación en el área de terrorismo islámico y ha estado en Seguridad Ciudadana también, cuatro años, dos de ellos como responsable y coordinadora del servicio de radiopatrullas de la ciudad de Almería. Lleva 14 años de antigüedad en el cuerpo de la Policía Nacional. Bueno, las ponencias van a durar alrededor de 20 minutos aproximadamente, cada una de ellas. Una vez finalizadas tendremos otros 20 minutos para abrir el turno de palabras y para que podáis hacer las preguntas que consideréis conveniente. Sí, ya lo sé, el tiempo es muy escaso. Pedimos disculpas a los ponentes. Hay muchísimas cosas que decir, pero también nos interesa muchísimo la participación vuestra. Todo lo que podáis decir, lo que podáis preguntar, de verdad, es el momento para hacerlo porque no vais a tener ponentes como los que están pasando por esta jornada en el que podéis sacar de ellos lo máximo que podáis, de verdad. Es una buena situación y aprovecharla, este es mi consejo. Nada más, comenzamos. Si tiene la palabra Leticia, adelante, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Generalitat de Cataluña y a los organizadores por invitar a Policía Nacional para participar en estas jornadas y poder compartir nuestro punto de vista, la forma de abordar este asunto, los delitos transnacionales. Y gracias al moderador por la presentación. Y sin más dilación, comentar que voy a procurar ceñirme a los minutos que tenemos y abordar de forma muy concisa e ir a lo concreto, a lo esencial en este área. Me voy a apoyar con una presentación y procuraré ser dinámica, flexible y que lleguemos a tocar los puntos clave de forma precisa de este área. Bien, en primer lugar, quiero explicar brevemente cuáles considero que son los elementos esenciales o fundamentales que encontramos en lo que son los delitos transnacionales. Por un lado, no voy a entrar en todos los requisitos que aparecen en esta diapositiva por tema de tiempo, pero simplemente sí quiero hablar de que hay tres elementos que yo considero fundamentales. En primer lugar, ¿qué delitos pueden darse o pueden tener esta característica de transnacionalidad? Por otra parte, ¿quién los comete? ¿Qué es el crimen organizado? Son las redes criminales. Estamos hablando de delincuencia organizada. Y en tercer lugar, ¿qué es esencial? Es el tema de las fronteras. Tiene que darse un componente, una transferencia transfronteriza, para que consideremos o que podamos hablar de estos delitos transnacionales. Por ello, nos encontramos tres grandes bloques, que es la estructura en torno a la que va a girar esta charla o esta presentación. Tenemos fronteras, es esencial, tenemos delitos, crimen organizado y los factores que están contribuyendo o que han contribuido de forma reciente a que este fenómeno esté cada vez más en alza. Tenemos factores como, evidentemente, la globalización, el libre comercio, nuevas tecnologías, el tema del ciberespacio, las facilidades que ofrece Internet, la asistencia de la dark web. Y también tenemos dificultades, como pueden darse, en la cooperación internacional. Cuando hablamos de fronteras, estamos hablando de distintos países y tenemos unos retos en cooperación internacional para abordar eficientemente la lucha contra los delitos transnacionales. La primera parte de esta estructura que hemos hablado de delitos, crimen organizado y fronteras está dedicada a los delitos. ¿Qué delitos pueden considerarse de esta manera? Bien, pues son múltiples. Yo creo que no puede hablarse de un número cerrado, aunque sí que hay algunos que, evidentemente, solo se pueden dar en el ámbito transfronterizo, como pueden ser las redes de inmigración ilegal, pero hay otros que se pueden dar en el ámbito nacional, en el ámbito local, sin tener este componente transnacional. Pero, bueno, en general sería ese elenco. Podríamos hablar, por supuesto, tráfico de drogas, favorecimiento de la inmigración ilegal, trata de seres humanos, tráfico ilícito de vehículos, cibercrimen, branqueo de capitales, falsificación de moneda, tráfico de armas, falsedades documentales y también terrorismo. En cuanto a las redes criminales, bien, las redes criminales, la organización, el crimen organizado, tiene unas especiales características que se dan en este ámbito y, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estas redes son de rápida evolución, se adaptan rápidamente a cualquier cambio, son muy flexibles, además, tienen una disponibilidad económica bastante amplia, fruto de las actividades delictivas a través de las que se lucran, con lo cual disponen de una última tecnología para apoyarse y para desarrollar sus actividades ilícitas. Por estos motivos, a su vez, son resistentes a medidas tradicionales de investigación, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para también abordar la lucha contra el crimen organizado de forma también muy flexible por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Buscan nuevas oportunidades, esto tiene que ver con esa flexibilidad, además, son policriminales, cada vez aparecen más los casos de redes que se dedican a distintos, entre comillas, negocios. Abordan el favorecimiento de la inmigración ilegal, también la trata, tráfico de drogas, es decir, cualquier actividad que les suponga un lucro, y además procuran de dotar a esas actividades de apariencia lícita, de forma que puedan pasar los filtros de la investigación policial. ¿Cómo le abordamos policialmente? Este reto de estas redes criminales que operan a través de las fronteras y además en delitos que tienen un impacto importantísimo tanto en las personas, que es lo primero, como también en las propias estructuras de los distintos estados a los que afecta, tanto en origen como en tránsito o destino final. Bueno, pues, lo abordamos de forma integral y multidisciplinar. En Policía Nacional, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, tenemos la competencia en la UCRI Central de la investigación, desde el punto de vista, somos policía judicial para investigar los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, trata de seres humanos, falsedades documentales y delitos conexos. Y además, Policía Nacional tiene una competencia que es exclusiva y que es esencial a la hora de luchar contra estos delitos transnacionales, que es el control de entrada y salida del territorio nacional. Las competencias específicas, destaco, la que ya he mencionado y no me voy a extender más para no perder más tiempo, dado que es limitado, pero también quiero resaltar que es muy importante que también tenemos la competencia exclusiva en materia de extranjería, asilo y refugio, extradición, operaciones de retorno, migración e inmigración. Lo que quiere decir es que independientemente del punto de entrada, tanto si hablamos de inmigración como si hablamos de otro tipo de delictivos conexos, los procedimientos de extranjería son competencia exclusiva de Policía Nacional. En la estructura de la Comisaría General, las dos unidades que serían más relevantes en la forma de abordar policialmente la lucha contra estos delitos transnacionales son la UCRIF, a donde pertenezco actualmente, y la Unidad Central de Fronteras, donde estuve destinada con anterioridad varios años, puesto que tocan los principales puntos, el control de las fronteras, que es esencial cuando hablamos de delitos transnacionales, y también la investigación de esas redes de trata y de tráfico. Ya he comentado que yo pertenezco a la UCRIF Central y abordamos el favorecimiento, los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, trata de seres humanos y falsedades documentales. Desde un enfoque multidisciplinar, porque también nos dedicamos a hacer la investigación patrimonial, que es cada vez más importante, porque al final lo que importa en estos delitos es el dinero, por lo que se hacen estas conductas es por dinero, hay que seguir el rastro del dinero como parte de la investigación, como parte de obtener pruebas que sustenten la asistencia de esa red y también con una parte final de poder compensar a las víctimas. Estas son las funciones que tenemos en la UCRIF Central, no voy a entrar en ellas, hay que dar la presentación si alguien tiene interés en ahondar más en el tema. Y otra parte esencial, dado que estamos hablando de un componente transnacional de estos delitos, es ver cómo la Unión Europea enfoca o aborda la lucha contra estos delitos transnacionales. La Unión Europea ha creado la plataforma EMPAC, que es una plataforma multidisciplinar contra las principales amenazas criminales y es su forma de iniciar un entorno donde, de forma conjunta entre los distintos Estados miembros, podamos luchar contra estas principales amenazas. ¿Y cuáles son? Están definidas en diez prioridades que se pueden ver en esta diapositiva y yo, por supuesto, destaco las que afectan o las que tenemos en nuestra área competencial, que sería la inmigración ilegal, tráfico de personas, trata de seres humanos y falseidades documentales. Y ahí vemos que están al mismo nivel que otras, como tráfico de drogas, delitos económicos, tráfico de armas, delitos medio mentales, etc. ¿Cómo se materializa esta cooperación en el ámbito EMPAC para luchar contra el crimen organizado, contra estos delitos transnacionales? Bien, lo organizan, cada prioridad, se organiza en torno a unos objetivos estratégicos de forma que se mantenga ese enfoque multidisciplinar y se aborda desde el punto de vista de la inteligencia, actividades realmente operativas. Esto no queda meramente en el papel como un protocolo. Se hacen actividades operativas conjuntas, se materializan a nivel de la Unión Europea, en la que participamos simultáneamente distintos países según el ámbito que se quiera enfocar y los países que se vean más afectados. Se hace prevención, se hace formación, cooperación con terceros países, porque si estamos hablando de transnacionalidad, tenemos que tener en cuenta dónde se produce el foco y cómo está organizada la red. La red va a tener ramificaciones en origen, en tránsito y en destino, incluso dentro de la Unión Europea puede haber tránsito, países destino, con lo cual es realmente complejo este ámbito. Falsedades documentales que a su vez es transversal, es algo transversal y que se da en toda tipología delictiva, sobre todo de crimen organizado, como medio para alcanzar los fines ilícitos que tiene la organización y, como ya hemos mencionado anteriormente, la investigación financiera y patrimonial que cada vez cobra más relevancia y hay que incidir en que se potencie de forma paralela a las investigaciones que se realicen. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la actividad online, de la parte de estas redes criminales que se mueven online, que se mueven en Internet y, sobre todo, en la Dark Web. En las prioridades que tienen relación con la inmigración ilegal, con la trata, España, a través de Policía Nacional, somos co-driver tanto en la prioridad de inmigración ilegal como en la de trata de seres humanos, lo cual significa que somos co-directores de la prioridad. Y, concretamente, la de inmigración ilegal, nominalmente, yo soy la co-driver de la prioridad y esto implica desarrollar acciones operativas tanto en inmigración ilegal como en trata por la compañera que ocupa esa posición, que se materialicen y que lleven a cooperación efectiva entre distintos Estados miembros. Las acciones operativas que lideramos tanto en inmigración ilegal como en trata de seres humanos son las que podéis ver en la pantalla y, concretamente, en inmigración ilegal lideramos dos, una enfocada a la ruta mediterránea occidental, puesto que todos sabemos que ha sufrido un fuerte incremento en los últimos dos años, y también rutas aéreas. En primer lugar, estaba enfocado porque son rutas muy complejas que hacen escalas en distintos países y al principio veíamos que hacían escalas en países latinoamericanos y luego se ha ido viendo esa rápida evolución de las redes que empiezan a hacer escalas ya en múltiples países, África, Asia, con la finalidad de llegar en tránsitos ficticios a países de la Unión Europea donde, en lugar de continuar el tránsito hacia un tercer país donde sí que tienen acceso según los convenios de ese tercer país, pero no siguen ese trayecto y piden protección internacional. Entonces, hay que ver en qué casos de verdad es necesaria esa protección internacional o hay una red detrás que está abusando de esas personas requiriéndoles el pago de cantidades realmente astronómicas de dinero y que a su vez está muy vinculado en migración ilegal o puede estar muy vinculado porque puede ser una fuente de trata de seres humanos y esa perspectiva no hay que perderla nunca y no hay que tener una visión estanca de ambas áreas porque realmente están muy relacionadas. En esta diapositiva explico un poco el enfoque que tiene la acción operativa en el ámbito del Mediterráneo. En esta acción operativa la propuso España, participan otros Estados miembros de la Unión Europea como puede ser Francia, Italia, Austria y de forma conjunta intentamos abordar las investigaciones de la información que captamos en este caso en España a través de lo que nos llega en la ruta mediterránea y al final el objetivo final es un objetivo importante es desmantelar las redes no solo aquí sino en origen pero también los movimientos secundarios hacia otros países de la Unión Europea y en este sentido la cooperación en el ámbito de EMPAC es fundamental porque se consigue también cooperamos en este marco EMPAC cooperan no solo los Estados miembros también agencias Europol es un actor fundamental pero también Frontex también Eurojust entonces se intenta que esa cooperación no sea solo policial sino que se llegue también al ámbito de la cooperación judicial a través de Eurojust y se logre desmantelar de forma total las redes criminales la acción Stopover que es escala en inglés que es la que ya hemos mencionado ya hemos visto el modus operandi que puede ser este de los tránsitos ficticios pero también hay otros modus operandi como obtener visados fraudulentamente en origen presentando todo un conjunto de documentaciones falsas para obtener ese visado es decir por ejemplo además es que está la red tiene todo estudiado para conseguir ese objetivo a través de internet se puede enterar que hay un congreso internacional de médicos de enfermeros de abogados etcétera y preparan todo un completo conjunto de documentaciones falsas para pedir esos visados títulos universitarios etcétera entonces llegan con un visado auténtico pero obtenido de forma fraudulenta ese es otro modus operandi que se ha detectado y que se está abordando también de forma internacional porque no solo tiene efectos en España esto es global tiene efectos en España porque pueden llegar aquí pero rápidamente se mueven a Alemania se mueven a Francia y nos afecta a todos eso es una cosa conjunta tanto a los países de llegada como no hay que perder nunca de vista los derechos humanos de las personas que entran en esa transferencia muy bien como ya solo queda 5 minutos quiero pasar rápidamente a la parte del tercer elemento de esta estructura que hemos hecho delitos crimen organizados fronteras porque es esencial cómo tratamos cómo llevamos el control de nuestras fronteras y en qué sistemas nos apoyamos en primer lugar quiero comentar que en España actualmente tenemos 80 puestos fronterizos habilitados 42 aéreos 34 marítimos y 4 terrestres y bueno ya hemos hablado que todos estos delitos se mueven en las fronteras es requisito esencial para que hablemos de transnacionalidad todas las tareas que se realizan en el control de fronteras y bueno qué tenemos España está siendo pionera en los avances en cómo hacer que las fronteras sean permeables para los viajeros de buena fe pero a su vez supongan una contención para estas actividades delictivas actualmente llevamos unos años en una transición hacia lo que denominamos fronteras inteligentes hay una serie de sistemas que ya llevan implantados y están dando unos resultados excelentes en el ámbito de fronteras en primer lugar tenemos el Advanced Passenger Information System que consiste en recibir con anterioridad a la llegada de los pasajeros en este caso funciona en ámbito aéreo y ámbito marítimo sus datos de forma que son chequeados contra las bases de datos policiales y se puede saber con antelación por ejemplo si tienen alguna requisitoria policial si tienen algún control específico alguna vigilancia discreta etcétera de manera que se puede actuar en consecuencia también se ha desplegado en tanto en frontera aérea hay un despliegue muy importante del Automatic Border Control y también en algunas fronteras marítimas que supone una agilización del control fronterizo para el viajero de Buena Fe y está dirigido a ciudadanos de la Unión Europea con pasaporte electrónico no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de viajar a terceros países y utilizar este sistema que en una primera fase estaba para control de entrada y ahora también están algunos aeropuertos para control de salida supone que tú pones tu pasaporte y es súper rápido pero es que además es súper eficaz porque se controlan tres parámetros que es en primer lugar que el documento es un documento auténtico en segundo lugar que la persona es quien dice es con los parámetros biométricos es decir que el portador es el mismo que es que el titular real de ese documento y en tercer lugar se comprueban las bases de datos policiales además tenemos el sistema Entry Exist System que España ha sido pionera en tenerlo a través de los verificadores instalados no solo dentro del sistema ABC sino también en todos los puestos fronterizos manuales donde hay un policía nacional efectuando ese control disponer de un verificador que hace lo mismo que hace este sistema de Automatic Border Control y bueno aparte de este tema el Entry Exist System se va a implantar en toda la Unión Europea entonces ese será un avance grande y en ese avance ha sido pionero España y aparte tenemos el Visa Information System que está desplegado totalmente en terceros países de forma coordinada a nivel de la Unión Europea y por último en Fronteras se ha creado recientemente en 2016 se creó un centro nacional de coordinación de puestos fronterizos donde se centraliza se supervisa y se coordina toda esta actividad sea un apoyo integral eso es fundamental para prevenir todo este elenco de delitos transnacionales y para abreviar simplemente poneros un vídeo donde se explica claramente cómo funciona este centro y con eso ya termino y pasamos al turno de preguntas muchas gracias Gracias por ver el video 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 No puede haber Sobre las sobre personas España y eso son los Es decir No es que El modelo ¿Cómo trabajan Esta persona Cuando ha pagado Contraer una tercera Y no es que Y no es que Y no es que Y no es que Porque se va a Y no es que Esto es en todas las expresiones del crimen organizado y las migraciones, y tal como están funcionando hoy en día, que provocan una fuente de beneficios enorme para sociedades criminales transnacionales que se han profesionalizado mucho, pues lo que provoca es esto. Esta es la tercera parte y esto es lo que cuando llegan a nuestro Estado y parasitan nuestras instituciones formales para obtener un beneficio. Los menas, los vemos cada día en los periódicos. Los menas es un flujo de migración irregular de menores que llegan aquí y la legislación vigente obliga a su asistencia y consideración como menor, como tiene que ser, a pesar de iniciativas más o menos acertadas o no, de repatriaciones o no, que habría que planteárselo todo. Los menas están provocando, y esta es también una verdad que hay que decir, aunque no sea políticamente muy correcta, están provocando un cambio de paradigma en la delincuencia en zonas urbanas. Esto es así, nos guste o no nos guste. Tienen los orígenes de los menas que llegan, en este caso, a Cataluña, obviamente de Marruecos, la gran mayoría de ellos. Otras expresiones de crimen organizado y de delitos. Hace poquito hicimos una operación en Barcelona junto con Policía Nacional que afectaba a pakistaníes, que ahora lo comentaré. Hemos hecho otras de georgianos, pues resulta que el georgiano que ya no necesita un visado para entrar en el Estado español, puede entrar libremente, tiene tres meses para estar. Había muchos georgianos que se empezaron a detectar en colas de Cruz Roja. ¿Cuándo estaba a punto de expirar su tiempo de permanencia de los tres meses que hacen en la cola de Cruz Roja? Pues con entrevista nos decían que estaban pidiendo refugio, protección internacional. Una protección internacional que el Estado no suele dar para georgianos, porque no se considera que se dan los requisitos, excepto situaciones puntuales. Entonces, esta gente estaba siendo engañada en origen para decirles que se les admitiría la protección internacional y podrían estar X meses hasta que su expediente se resolviera y podrían estar un tiempo. Pero es que además en estas colas eran captados para, resumo mucho y es muy injusto hacerlo de esta manera, pero muchos eran captados para hacer delitos, robos en las casas. Y tenían que pagar un débito X proporcional a los robos que hacían durante cada mes a los capos locales territoriales. Esto es un microproceso de trata dentro de un movimiento migratorio global de Georgia al Estado español y a otros estados. ¿Qué voy a decir de la mendicidad? Hubo un caso que nos avisaron de que podía haber sido secuestrado un menor de edad, casi un recién nacido, que era hijo de una Bosnia que se dedicaba a la mendicidad en la vía pública en Barcelona. Hechas las pesquisas a través de Europol, se localiza un piso en Eslovenia donde habían ocho menores que estaban siendo protegidos, ya me entienden lo que quiero decir protegido, y sus respectivas madres estarían, supuestamente, se está investigando en diferentes países practicando la mendicidad. Este es un elemento coactivo elevadísimo dentro de un proceso migratorio forzoso. Esta es la operación que hacía referencia. Claro, lateros pakistaníes que se dedicaban a vender latas de cerveza en la vía pública. Yo no dudo que esto empezaría así, pero es que hubiera un nicho de negocio, en el sentido que si el turista compra cerveza y también quiere un poco de hachizo, un poco de marihuana, pues porque yo no se lo proveo. Cuando, económicamente, la actividad de venta de latas se convierte en un negocio brutal, porque se puede pasar a ser de venta de latas de estrella o de lo que sea, a vender droga directamente a una clientela muy fácil, ¿qué provoca? Que el crimen organizado se apropie de ese nicho de mercado, y es lo que pasaba. Y dentro de estos lateros se estaban produciendo procesos de migración y o de trata. Esta es una fotografía de la operación Alejandría. Eran unos señores de origen magrebí que se dedicaban por las mañanas a hacer hurtos, robos, pinchar ruedas de los coches y sacar dentro de los coches cuando distraían al propietario. Y por la tarde se dedicaban a, entre ellos, radicalizarse en un extremismo violento y planificar supuestamente la comisión de futuros atentados en pos del Islam contra el mundo occidental. Es uno de los riesgos de asumir un contingente migratorio no controlado, imposible de socializar, porque no tenemos esa capacidad, y esa ausencia de socialización les pueda provocar, por la frustración, la ruina, la precariedad, a radicalizarse en procesos que les dé un sentido, otra socialización que no les sabemos dar, y en esta nueva socialización radicalizada, como es el caso, puedan cometer no solo delitos, sino atentados, que serían los peores delitos que se puedan cometer. Me quedan solo dos fotografías. Ruego, disculpen si me estoy extendiendo, es que tengo un poco de… me ha milanado por la disciplina del centro. Cuando Italia aprueba el conocido mediáticamente como el decreto Salvini, que provoca esta aprobación en Italia unilateral, su legislación puede hacer lo que quiera en Italia, el señor Salvini. Pero, claro, no tener una política migratoria común en el espacio Schengen en toda la Unión Europea provoca que un movimiento en un país altere un ecosistema, un equilibrio imposible en los otros. ¿Qué pasó con esto? Tuvimos informaciones que furgonetas cargadas de personas pakistaníes, es lo que nos llegó, estaban saliendo de Italia con destino a otros países porque la carga mediática que tenían estas modificaciones legislativas les hacían pensar que estarían a punto de ser expulsados. ¿Dónde van? A otros países. Francia, Italia, Alemania, Portugal. Y es lo que teníamos. Una afluencia de furgonetas de pakistaníes son procesos internos de migración forzosa por falta de una ordenación en las políticas migratorias. Y ya una vez aquí, bueno, extorsiones, amenazas, más o menos veladas a migrantes para que no colaboren con la policía, un simple apunte, investigar estos delitos es francamente complejo. No solamente por lo que los anteriores ponentes tan brillantemente han explicado de las dificultades que tiene una persona que está en un entorno que no le es favorable, ni conoce, ni confía, tiene miedo, la dificultad idiomática, encontrar un traductor de cantonés o de edo o de Svan Balcánico o de Romaní. Es el delincuente el que habla ese idioma. Solo el delincuente, su mujer o su marido y su sobrino. ¿Cómo ponemos al sobrino a traducir a su tío? Entonces, las dificultades logísticas también aportan problemática a la hora de investigar esto. Y para acabar, la cosa, no quiero ser agorero, pero no va a ir a mejor, es que es imposible poner un freno o una valla o hacer una política trumpista en el sentido de decir, pues, nos hacemos una fortaleza de Europa, diferentes entidades hablan de riesgos que están por venir y que no son ni mucho menos especulaciones, sino basados en la tendencia. Si en el Sahel sube un grado la temperatura de aquí a 20 años, un grado, multipliquen por mil los migrantes climáticos que de la zona del Sahel, del Sahel, que ya no pueden cultivar sus tierras ni dar de beber a su organado, tendrá que emigrar al norte. El Sahel deja de ser un bloque de contención para convertirse también en una zona de migración. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta será bienvenida. Muchísimas gracias, Antonín, por tus palabras. Gracias a los dos ponentes por ajustaros en los tiempos, que ya sé que es tarea, la verdad, no muy fácil ni muy grata, pero bueno, es lo que tenemos. Sí, lo que dices tú es verdad, tienes razón. Tenemos un problema grave, pero muy grave, y la solución no sé cómo la vamos a encontrar, pero me parece que a corto plazo va a ser muy difícil, pero será algo que creo que podemos entrar después ahora en el turno de palabras, a ver qué proponemos entre todos. Lo dicho, vuestro turno, si queréis hacer alguna pregunta, es el momento de hacerla ahora. Decidlo, porque si no yo tengo 27 apuntadas aquí, y puedo coparos el tiempo. Adelante, la compañera. ¿Me dices tu nombre y profesión? Sí, mira, yo soy Nuria Baque y soy delegada de medidas penales alternativas. ¿A quién diriges la pregunta? Nos viene una pregunta, es una reflexión que también me… Sí, no me quitáis el micro, si no viene a cuento, porque… Pero nosotros, mi compañera Cristina y yo, trabajamos medidas penales y vemos a muchos delincuentes que son inmigrantes. Y nos encontramos en que la legislación española en temas de extranjería, cuando tienen un problema penal, ya no pueden renovar los papeles. Entonces, se quedan en una situación de desprotección enorme, porque a veces son los únicos que trabajaban en la familia, tienen hijos, entonces es como que les dan una medida penal para que no entren en prisión y puedan seguir trabajando y estar con su familia, pero no pueden trabajar. Y lo vemos cada día. Esta situación que comentabas, Antoni, también lo vemos que podría ser también un tema de que ellos empezaran también a radicalizar, porque, bueno, es otra situación que se encuentra y realmente es muy frustrante para ellos. Simplemente, gracias. Muchísimas gracias. Solamente, el problema de los menas. Es decir, tenemos chavales de 17 años, cuando cumplan 18, tienen la mayoría de edad, se someten a la legislación penal de mayores de edad. Hacen bastantes delitos en la zona de Barcelona. ¿Cuál es la respuesta en corto plazo y tal? Intentar tener prisiones para que entren en prisión y, estando en prisión, no cometan delitos y no afectan a la ciudadanía. Bien, pero un chaval con 18 años que viene de donde viene, lo metemos en prisión, ¿qué tiene en prisión? ¿Qué tiene en prisión? Ese chaval es irrecuperable. Es irrecuperable. ¿Qué hacemos? Medidas penas alternativas. Sería la manera. ¿Qué requiere eso? Un esfuerzo presupuestario y un cambio de cultura tan, tan grande que no va a ser de hoy para mañana, es cierto. No, no, no. Pero que es la única manera, ¿eh? De rehabilitación, pues si no es imposible. Yo lo saco en todos los juegos que hoy me parecía hoy que era como el, también, quizá, el lugar, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Los abogados también, ¿no? Por supuesto. Pero que la necesidad de un cambio aquí... Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por ejemplo, yo no sé si alguien de aquí ha intentado ver una cita previa, o extranjería. Yo creo que en una semana no lo conseguimos nadie. Esto es una frustración enorme. Eso lo comentas luego con el presidente aquí de la Comisión de Extranjería, que todos los problemas... Canalizar ahí todas las quejas... Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, por favor. Por favor, micro. Buenas. Sí, su nombre está. Este es la mat de Justicia Juvenil, siguiendo un poquito el hilo, la reflexión sobre todas estas personas jóvenes que emigran del norte de África. Sí que es verdad, hay que hacer esfuerzos muy grandes, pero es que a veces también las expectativas que ellos tienen sobre la maravilla de Europa se choca frontalmente con lo que se les ofrece aquí, que para ellos es poco. La cárcel es horrible, la calle también es horrible, o sea, tenemos chavales que se nos degradan de una forma brutal y lo estamos viendo en las guardias de fiscalías de Maneros continuamente. Es cierto que se está cambiando el panorama de lo que podríamos decir el mapa delincuencial y el tipo de delitos a raíz de las últimas oleadas migratorias. Y realmente, no sé, yo invito a todo el mundo a hacer un esfuerzo porque hay momentos que la imaginación se nos acaba. Es más, desde el espacio penal podemos hacer lo que podemos hacer, pero tampoco tenemos mucho margen más. Simplemente compartir. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que eso ya son cuestiones políticas que ya están en manos de terceras personas. David, venga, va, vamos a hacer una pregunta. Corta, David. En breve. Una pregunta para Leticia en relación a que se está adelantando mucho en el tema de los controles de fronteras con las nuevas tecnologías y el tema es que, de alguna manera, ha dicho una palabra clave, permeabilidad a la hora de entrar frente versus el tema de la persecución por parte de las fronteras. Yo estoy viendo, por ejemplo, muchas personas que a lo mejor han sido expulsadas y entran por otros países y que, de alguna manera, muchas veces, viene el problema este de la cooperación. Entonces, me gustaría preguntar, porque sí que es verdad que la nueva tecnología, yo la he podido ver en el aeropuerto de Madrid y Barajas, se está haciendo la formación entre países y la verdad es que, muchas veces, en otros países nos cuesta a la hora de hacer esa cooperación y que provoca que, a lo mejor, el sistema SIS de información Schengen o Sirene, pues, de alguna manera, se active. ¿Qué es lo que cree usted que falta para poder realizar esto? Y en relación a Antoni, muy rápidamente, me preocupa una cosa que ha dicho, lo del tema de los georgianos, el tema de pedir refugio, que es protección, frente a la persecución del delito en nuestra propia casa, en el sentido de decir qué se debe de hacer. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Bueno, como la primera pregunta... Era para ti, sí. ¿Era para mí? No sé si se me escucha bien o... Sí, espera. Bien, el tema de las fronteras es muy complejo, ciertamente complejo. Sí que es cierto que se están produciendo importantísimos avances a nivel de la Unión Europea para remar en la misma línea. El SIS es una herramienta fundamental. Sobre el tema de que, bueno, se les expulse por un país y puedan llegar a otro, hay que tener en cuenta muchos factores, porque la forma de entrada posterior hay que ver cómo se ha producido. Es decir, a veces pueden utilizar documentos, lo que llamamos usurpadores o un documento de alguien que se le parezca y lo usa y consigue entrar. Es un documento auténtico, a lo mejor consigue entrar en un puesto manual, en otro país, en otro puesto de fronterizo. A lo mejor lo hacen en fronteras que no hay puestos fronterizos no habilitados, es decir, lo que se conoce como green borders. Es decir, hay que ver cómo ha llegado. También hay veces que las prohibiciones que se insertan en el SIS son válidas en algunos países y en otros no, dependiendo de determinados aspectos de las legislaciones nacionales que todavía no están homogeneizados y que, bueno, hay que tender a esa homogeneización. Pero, bueno, es un tema complejo y sí que es verdad que se están dando importantes pasos, como, por ejemplo, el Entry Assist System, cuando está implantado en toda la Unión Europea, supondrá un avance importantísimo respecto a lo que se conoce como los oversteiers, que es lo que se ha mencionado aquí ya por Antonio y por el moderador. Es decir, estas personas que no necesitan visado para entrar, como, por ejemplo, el caso de los georgianos, y pueden estar tres meses. ¿Qué pasa? Que hasta ahora entraban y nadie, no se controlaba quién salía. Con el Entry Assist System se va a controlar, porque en el momento que se coge un pasaporte de una persona de tercer país a la que no se le requiere visado para entrar, va a aparecer, va a saltar. Es decir, este, pues, lleva dos meses, 60 días o lleva 100 días, ha sobrepasado. Va a ser mucho más fácil esa gestión y saber quién ha sobrepasado esa limitación y quién no. Eso va a ser un importante avance. Otro importante avance es el ETIAS, cuando se implante, que va a ser, digamos, un prefiltro distinto del visado, también para tener cierta información sobre quién viene, también personas que no necesitan visado, etc. Es decir, se van dando pasos, lo que pasa es que, bueno, esa armonización, pues, lleva un tiempo. Espero haber contestado. Sí, le falta una pregunta. Excepto que Rusia se decida a invadir Georgia, cosa, por lo visto, no descartable, viendo cómo funciona todo, y se genere un conflicto armado, una persecución política o por motivos X en Georgia, que de momento, objetivamente, el Estado español no considera que se esté dando, y puedo estar bastante de acuerdo con ello, no habría motivos para conceder, de manera generalizada, una protección internacional a súbditos de geología que se presenten y pidan refugio o protección internacional en España. Dicho esto, es que ellos fueron engañados. Es que es mentira. Es que no se están dando esa protección internacional. Entonces, aquí hay un engaño en origen que provoca un movimiento migratorio basado en una creencia errónea, porque una mafia ha engañado a un sustrato poblacional y se plantan aquí con esa creencia. Y una vez aquí es imposible cojar eso. No se puede dar. Cuando se les acaba el periodo de los tres meses, como decía Leticia, se tienen que marchar, y si no se marchan están incumpliendo la ley. Entonces, ¿qué van? Van a la Cruz Roja. Eso genera fricciones entre ellos. Y es un caladero perfecto para el crimen, para captar personas, captarlas en un proceso puro de trata interno, captarlas para que trabajen para ellos, o delinquiendo o regentando un negocio no legal y paguen un impuesto revolucionario, un pincho italiano adaptado a lo georgiano y puedan subsistir para ellos. Ese es el tema. Produciéndose extremos como la muerte de un sotido georgiano en la cola del consulado georgiano en Barcelona por resistirse a ser captado por una de estas mafias. Le dieron un mal golpe en la cabeza con un mal y lo mataron por esa resistencia. Muchas gracias. Última pregunta. Sí, Joaquín Vergés de Amisi. Un poco en relación con lo que comentaba la compañera. Nosotros nos hemos encontrado jóvenes que son calificados como menas. ¿Qué pasa cuando la red, por decirlo mafiosa, es la propia familia? Es decir, han entrado aquí como menas indocumentados, no acompañados. Y resulta que indocumentados sí, pero no acompañados no. Entonces, cuando cumplen los 18 años aparece la red familiar de soporte, etcétera, etcétera. ¿Cómo actúan ante esto las administraciones públicas? Porque entiendo que es un fraude. Y luego, también, como ha comentado la compañera, una constatación y es que realmente la cita previa en su delegación del gobierno se está convirtiendo en imposible. Y últimamente me dicen que cuando uno quiere obtener la cita tiene que ir a comprarla a determinados locutorios. Me han dicho, por ejemplo, en el Raval. Creo que es otro fraude. En fin, no sé, preguntarles un poco sobre esto. Gracias. ¿Quién la quiere contestar? Bien, ha descrito usted dos o tres tipologías delitivas más asociadas a procesos migratorios. Lo de los menas. Habría que preguntarse qué está haciendo el Estado de Marruecos para velar por la protección de sus menores. ¿Qué está haciendo? La integridad de sus familias, el ejercicio correcto de las patrias potestades. ¿Qué está haciendo el Estado de Marruecos? Habría que preguntarse esto. Habría, en relación a esto, hay un convenio bilateral entre el Reino de España y el de Marruecos. Creo que es del 2007, si no me equivoco, que nunca entró en vigor. Porque contraviene la legislación internacional en protección del menor, que es la repatriación de menas a sus núcleos familiares, sin tener en cuenta, como dice la sentencia del Constitucional, que creo que es del 2008 y por eso no se pudo aplicar el convenio, que se expulsó a un menor, uno, sin que tuviera defensa legal, dos, sin ser preguntado si quería volver o no, tres, sin comprobación en origen de cuál era el Estado de precariedad o no de ese menor. Con lo cual, se vulneraba los derechos del menor y se ordenaba que no se hubieran, obviamente, no podían haber más reparticiones. Por eso no hubo el convenio. No es un problema policial, al hilo de lo que decía también la compañera. No es un problema policial. La policía pone un parche tan minúsculo a un problema mundial estructural de derechos humanos. Queremos luchar contra algo que trasciende de mucho nuestro mundo occidental con medidas legislativas unilaterales, con medidas policiales y, como decía también la compañera, va mucho más allá de que un cuerpo esté más o menos acertado en sus operaciones. Muchas gracias. Os he mentido. La última pregunta la voy a hacer yo, si me lo permitís. Ya que el que reparte se lleva la mejor parte, pues a por ella. Leticia, para ti. Comentabas que estuviste dos años de analista de terrorismo islámico. En Barcelona, 200.000 delitos al año. No son fuentes mías, son fuentes vuestras. ¿Tenemos que estar asustados en Barcelona con el terrorismo hoy? ¿Un miedo grave? Barcelona, España, Europa, que estamos hablando de todo. Esta es la pregunta para ti. Y la pregunta para Antoni, que estamos hablando del tema, que es un tema gravísimo, que es la inmigración en toda Europa, que yo creo que no se puede solucionar con los números clausos ni recolocando a los inmigrantes en unos u otros países. Pese a que van a venir más. Si es que esto, como decías tú, esto va a peor. Y la solución, no sé, a ver quién la tiene, pero ¿no sería mejor ir a los países de donde se está yendo toda esta gente? Sí, ya sé que lo que digo, pues parecerá una barbaridad, pero estructurar ahí unas formas políticas de otra forma. Porque es que si no, entiendo yo que no va a haber solución. Y esta brecha, la brecha de los ricos y de los pobres, cada vez va a ir a más. Bueno, no lo sé, dejo ahí estas dos preguntas. Y si o breve, por favor, en la medida de lo posible, contestarme. No sí o no, pero brevemente. Muchísimas gracias. Bueno, respecto al tema de los 200.000 delitos, tendríamos que ver de qué tipo de delitos estamos hablando exactamente. Porque yo entiendo que 200.000 es una cantidad muy elevada y ahí comprenderá todo tipo. Bueno, respecto a si tenemos que estar preocupados, bueno, el terrorismo siempre es un tema sensible. Hay que tener concienciación, hay que tener investigación, pero tenemos que confiar en las estructuras del Estado, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estamos volcados en la investigación, en la prevención y en la erradicación de estos, bueno, pues de estos terribles delitos y simplemente no tenemos que estar pendientes de esa preocupación siempre. Muchas gracias. Ya está. Es que has hecho una pregunta que… Tela, ya, ya. Como la concreto. Hay un estudio económico que dice, desde la independencia de las antiguas colonias africanas hasta el año 2000-2002, el PIB de estos países africanos ha ido disminuyendo año tras año. Es decir, la brecha, la distancia económica entre estos países y el primer mundo, lejos de, una vez conseguida la independencia, mejorar, ha ido empeorando. Hay una comparativa ahora actual entre Estados Unidos y Senegal. En el 60 eran de 10 a 1, ahora es de 50 a 1, Estados Unidos con Senegal, en índices económicos. La brecha no es que aumente, la brecha va exponencialmente. El índice demográfico en la zona del Sahel o subsahariano va a explotar esa zona demográficamente impidiendo cualquier verja que podamos poner. Por supuesto que la solución está en la estructuración, en la autoestructuración y decisión libre de estos Estados que tengan estructuras económicas, empresariales, viables económicamente para que una persona que vive allí, nativa de allí, considere oportuno quedarse allí y hacer su proyecto de vida allí. No aquí, por supuesto. Yo ahora lo veo más como una quimera, pero es el horizonte al que tenemos que tender. Hay algunas cosas hechas que se están haciendo muy bien y de aquí recuerdo al compañero de policía que está en el Sahel sufriendo calor y otras cosas que no es calor. Iniciativas hay, pero queda tanto por hacer, aunque este sería, estoy de acuerdo, el objetivo. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a levantar aquí la sesión, no sin antes agradecer, como siempre, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, siempre el acompañamiento con nosotros en estas jornadas, de verdad que son muy instructivas. Agradecer también a la Fiscalía que está aquí presente, como no al presidente del Colegio Aguas Penal Internacional, el profesor Dragos Chilea, su presencia y su asistencia con nosotros, a los miembros y compañeros míos de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos, no sé si me olvido a alguien, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por ahí de la Policía Nacional también, Narciso, y agradeceros de verdad a todos vosotros. Nosotros pensar que a través de la Comisión podemos traer a los mejores ponentes, que lo hacemos, ya lo veis, pero sin vosotros esto no tendría ninguna validez. Os agradecemos muchísimo vuestra participación y vuestra presencia en estas jornadas. Y ya, nos decimos nada más y pasamos a las siguientes ponencias. Gracias otra vez.